El Perú ha sido uno de los últimos países en detectar un caso de la variante india del coronavirus en su territorio. El pasado 9 de junio, el ministro de Salud informó que se había identificado el primer caso de la variante Delta en Arequipa. Que se ha identificado en Arequipa un caso de lo que se denomina hoy la variante Delta, pero que es la variante de la India. Una semana después, el titular del Minsa confirmó el segundo caso en la misma región. En las investigaciones que ha venido haciendo el Instituto Nacional de Salud ha permitido identificar otro caso de la variante Delta. A continuación te contamos lo que debes saber de esta variante, si es más contagiosa o no y si las vacunas son eficaces. La variante Delta del COVID-19, considerada de preocupación por la OMS, fue detectada por primera vez en octubre del 2020 en la India, y actualmente ya está presente en más de 90 países. Esto debido a que la variante denominada Delta es hasta un 60% más transmisible que la alfa detectada en Reino Unido, y que a su vez era un 50% más contagiosa que la cepa original. En una investigación elaborada por el Consorcio de Secuenciación del Genoma SARS-CoV-2 de la India y el Centro Nacional para el Control de Enfermedades, se indicó que la variante Delta fue capaz de alcanzar una alta velocidad de propagación, pese a los niveles de cero prevalencia presentes en la población. En esa línea, el estudio preliminar que aún debe ser sometido a revisión aclara que esta mutación no tuvo influencia en la exponencial subida de la tasa de fallecidos en la India. De esta manera, se descartó una mayor mortalidad asociada a la variante Delta en comparación con la alfa, señalando que el alarmante número de muertes en la India puede deberse a una combinación de múltiples factores, incluido el colapso del sistema de salud con falta de camas de UCI y oxígeno médico. Según datos presentados por las autoridades británicas, la vacunación con Pfizer, BioNTech y AstraZeneca, que se usan en Perú, es igual de eficaz para impedir la hospitalización tanto entre la variante Delta como la alfa. Dos dosis permiten evitar a 96% para Pfizer-BioNTech y 92% para AstraZeneca el ingreso hospitalario debido a la variante Delta, según un estudio en 14.000 personas. Dos semanas después de la segunda dosis, la vacuna de Pfizer-BioNTech es 88% eficaz contra la forma sintomática del COVID-19 debido a la variante Delta, contra el 93% cuando se trata de la variante Alpha. Por su parte, AstraZeneca demuestra una eficacia del 60 y 66% ante estas mutaciones. Finalmente, es importante señalar que se necesitan las dos dosis para estar protegidos. Los estudios convergen que una sola dosis aporta una protección limitada contra la variante Delta. Gracias. 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 Gracias.